Es lógico que la viuda de Juvenal Moïse no haya regresado a su casa. No puede sentirse segura si intentaron matarla a ella y asesinaron a su esposo en su propio dormitorio. No se puede fiar ni siquiera de la guardia presidencial. Ahora está protegida por guardaespaldas norteamericanos que viajaron expresamente a Estados Unidos para escoltarla. Vino también porque quiere participar, eso dijeron fuentes oficiales, en la organización de los funerales de Estado de su marido. Los actos solemnes comenzarán el próximo martes día 20. En un principio quieren rendirle un homenaje en el Panteón Nacional y en otros lugares emblemáticos de Puerto Príncipe. El 23 volarán a una ciudad del norte, a Capesión, donde quedarán los restos mortales de quien fuera el presidente de Haití los últimos cinco años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en el plano político? De momento sigue el primer ministro por poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!